Hoy les tenemos un partido que promete un duelo entre dos grandes equipos que entran a chocar acá con todo lo que tienen. Vibra San Mamez con esta mágica jornada de fútbol. ¿Qué tal amigos? Es un placer saludarles. El mundo de la pelota hoy nos trae a la fantástica ciudad de Bilbao, al Estadio San Mamez, a donde viviremos después de un día formidable y un partido. Esperemos sea acorde a la jornada. Don Mario Alberto Kempes en esta cabina, bien ordenadita como siempre. Fernando Palaco les habla. La Liga Santander nos ofrece otros grandes minutos de fútbol por delante. Esto será un espectáculo. ¡Espectáculo! La verdad que el condimento para ver este partido tenemos porque son dos equipos. ¡Espectan mucho la pelota! Esta es la alineación del Athletic Club de Bilbao. Unai Simón defendiendo el arco. Pesca saldrá con Muniain en el mediocampo. Williams va a jugar arriba. Hoy la visita se presenta en el terreno del juego con esta formación. No quiere asumir riesgos. Es un 4-5-1 parece. ¿Qué te pareció el paso de Marcelo Bielsen en el Athletic Club, Mario? Bueno, la verdad, Fernando, que dio un paso bastante aceptable. Llegó dos veces consecutivas a dos finales. La perdió, pero el equipo jugaba bastante bien. Todos preparados a amarrarse los cinturones. ¡Nos ponemos las pilas! ¡Nos ponemos las pilas! ¡Nos ponemos las pilas! Ávila. Frenando y el ataque rival. Vesga. La capacidad indiscutible de Iker Muniain llega hoy al escenario. Ojalá que actúe. La verdad es que tiene un sentido de la oportunidad que es exquisito. Y bueno, y también jugaba para el equipo. Eso es lo más importante. Porque aparte de que tiene una habilidad para controlar el balón que hacía mucho que no va a ir. Tiene una gran oportunidad de Iker Williams. Y han conseguido alejar. El peligro era buena. Muniain. ¡Gol! 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 Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos! Intenta no perder posesión en esa. Viene ahí para meterse en el trayecto. Williams. La tribuna que le pide que le pegue. Williams. La tribuna que le pide que le pegue. Williams. Y el arquero se queda con esa pelota sin tanto esfuerzo. Avila. 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 Y ahí está. Tiene la bocha otra vez. Williams. Qué bien que pasea la pelota del Athletic Club, pero hay que marcar. Ahí va la pelota y entra. ¡Gol! Me explican que hacía la portería vacía. Bueno, señores. ¿Qué se puede esperar cuando se escapa uno solo con la pelota? Y no le queda más que la pelota. Y no le queda más que la pelota. La solución es fácil. Empujarla y salir a dar el gol. Y con esto la pizarra 2 a 0. Con el dios. ¡Litero Romano! David García. Ahí está Moncayola. Y el Athletic Club de Bilbao sigue con la posesión de la pelota. Lo que es Fernando es que no es novedad que tiene arriba del marcador. ¿Eh? Mirá que recuperan bien y en la ofensiva están espectacular. Se está armando otra ocasión. ¡Viene ahí el arquero para sacar el balón! ¡No era fácil, gran atajada! ¡Pésima salida del portero se la dejó servidita! Ávila. Anda generoso este muchacho hoy. Entretiempo en este partido. Se ha terminado el primer acto. Hoy no ha estado pero ni cerca de su mejor versión. Mario Alberto, ¿nos podés explicar por qué baja tanto su rendimiento? Cuando tenés razón, tenés razón Fernando. Este pibe hoy no ha dado ni una buena. Aparte de las poquitas que ha tenido, la ha desperdiciado. Ya está la voz en juego en San Mamés para la segunda parte. Buena intervención del Canялиdito. Y ahí está ya preparado el cambio señoras y señores. Ahí va a meter el córner Flojito despeje Williams Tapa muy bien para alejar el peligro Muy Gómez Ávila Brillante como le ha robado la pelota limpiamente Ahí se lleva la bocha tranquilo Y nos adelantamos el rival Se lleva la pelota Es bueno ese pase filtrado Pero no lo hace bien Ahora se viene un saque de meta Todo preparado para que entre el hombre de refresco Fijate en Fernando Como reclama al público el penal Los padres de Francisco Repetimos Los padres de Francisco A ver que no sea reflexión Pira por poco y no llega bien En fin ahí lateral Está todo listo Se va a hacer el cambio Que llaman a los servicios de seguridad Se ha quedado con la pelota La ha robado Iñaki Williams Vuelve Iñaki Williams Yuri Berchiche Han cortado bien el centro Pero tiene que rechazar rápido Iñaki Williams Frena bien el ataque Se termina el partido Y es momento de logiar el trabajo Que en cada una de sus líneas Ha hecho este equipo Haciendo que la victoria de los locales Sea incuestionable La verdad que hoy Han hecho un partido Redondito No tuvieron ninguna clase de problema Dominaron la pelota Cada vez que se acercaban al arco rival Había peligro de gol ¿Qué más se puede pedir? Quedan ocho minutos por jugarse Nunca llora Cortó muy bien Era de peligro Mirá que opción Que tienen Diera la contra Esta contra Que no pudo ser Han recuperado el balón El pitazo Que desata El festejo De la tribuna local El clásico es suyo Cuando uno sabe Aprovecher las oportunidades De Fernando La diferencia de dos goles No parece asombrar a Nani Será interesante Ver como los medios Lo califican El día de mañana En los periódicos Que salgan a circulación Pero seguramente Ha tenido una nota Por encima del promedio Señores Hay que aprovechar Las oportunidades En el fútbol Y vaya si la aprovechó Este jugador Aparte de que el equipo Suma Día tres La oportunidad Que se le presentó La convocionó La convocionó